Llegó la Chevrolet Tracker, la nueva normalidad de las SUV. A partir de hoy, acostúmbrate a que tus viajes sean con Wi-Fi, impulsados por un motor 1.2 turbo, sistema de frenado de emergencia, techo solar panorámico, asistente de estacionamiento, cargador inalámbrico y un diseño renovado por completo, para que cuando salgas a las calles, lo hagas más equipado que nunca. Cuando ustedes no manejan y maneja otros, ¿se marean? No, mi hija, tengo una hija que se esbojo, tremendo, siempre reímos, cuando ahí hicimos San Francisco, California, auto por la 1, que es todo así, y todos los videos lo único que se escucha de fondo, tenemos que hacer uno con audio y ponerle música de fondo, este fue nuestro viaje, resumirlo, porque el audio real, yo siempre la jodo y le digo, la vamos a poner en tu casamiento, el video de casamiento y esto cuando fuimos a California. Llego a Ligianita. Bueno, le afecta a mucha gente el viajar en auto cuando no están manejando ese mareo, y bueno, la gente de Jaguar Land Rover está trabajando en una investigación para justamente acabar con ese eterno problema que resulta para muchas personas, lo hace a través de un nuevo software que promete reducir el mareo por movimiento al adaptar el estilo de conducción de los futuros autos autónomos. En la primera fase del proyecto se desarrolló una especie de puntuación de bienestar que podía reducir el impacto del mareo por movimiento hasta en un 60%. El software inteligente lo que hace es combinar 32.000 kilómetros de pruebas reales y simuladas virtualmente para calcular un grupo de parámetros que evalúan la dinámica de la conducción. Ese aprendizaje automatizado avanza y da garantía de que pueda optimizar su estilo de conducción en función de los datos recopilados por cada kilómetro recorrido con su flota autónoma. De esa manera se pueden desarrollar futuros sistemas de asistencia a la conducción más refinados, con movimientos más suaves como por ejemplo el control de velocidad crucero adaptativo, el sistema de mantenimiento del carril. También obviamente influye el bienestar interior del viaje que tiene que ver con los asientos refrigerados, la iluminación ambiental y la posibilidad de modificar el ángulo del respaldo y del cojín según la preferencia de cada ocupante del vehículo. ¿Y esto se hace, Pola, de acuerdo a, por ejemplo, un relevamiento o un proceso previo de chequear con pasajeros a ver hasta dónde, qué tipo de movimientos? Hay 32.000 kilómetros en una base de datos que se van a ir ampliando que tienen los movimientos del vehículo y cuáles son los que producen ese movimiento. ¿Dónde está el problema? Al frenar, al acelerar repentinamente, al meter volantazos. El movimiento que se produce dentro de la cabeza, que registra nuestro oído interno, no es la misma información que reciben los ojos. Entonces, por eso se termina produciendo el mareo, que también se conoce como cinetosis, este fenómeno. Cinetosis. Y por eso tomar una curva de manera más gentil, acelerar de una manera más suave, empezar a frenar antes y no tanto sobre la marcha, ayuda a reducir eso. Son muchos los tips que se pueden dar para mejorar esto. Si uno va, por ejemplo, en el asiento trasero, tratar de ir en el asiento central, no en alguna de las ventanas, fijar la vista lo más lejana posible en el horizonte, no mirar hacia las ventanas de los costados, sino ver a través de parabrisas, comer liviano. ¿Había unos anteojos, te acuerdas, tenían un líquido? Citroën presentó hace unos años, hace dos, tres años, y resultaron muy buenos unos anteojos que tenían como un hueco en el frente y en los costados, que tenían un líquido azul, que lo que te hacía es, te igualaba la línea del horizonte. Entonces, eso al mover, te reducía bastante. Tengo colegas que han comprado y les resultó enormemente ese invento. A mí me pasa mucho cuando maneja rápido otra persona, cuando subo autos, cuando subo autos, cuando hemos probado autos juntos, aún él manejando, que maneja muy bien, pero me mata, me deja doblado. Es eso, la información que recibe el audio interno no es la misma que la que vos estás mirando, por eso esa contradicción. Además, cero celular, cero libro, no leer, son algunos de los consejos para que se eviten mareos hasta que lleguen estos autos que van a reducir los movimientos.